Entre otras de las medidas que fueron votadas es la de movilizaciones sorpresas. ¿Qué hemos aceptado? Volver a la ruta con la caravana, volver a marchar en la ruta y listo, y en este caso ir hasta Fray Bento. Acá en esta asamblea multitudinaria se acaba de resolver volver a la ruta. No quiere decir corte, quiere decir presencia y caminata por la ruta. En el caso concreto, que se votó recién, es transitar desde Gualeguaychú hasta donde podamos, en lo posible hasta el municipio de Fray Bento, para contactarnos con las autoridades políticas de esa localidad. ¿El intendente de Gualeguaychú acompañará esta marcha? Y el intendente de Gualeguaychú acaba de informar que va a ponerse a la cabeza de esta marcha. Como fue aquel 4 de octubre de 2003, que el intendente en aquel momento pasó a la frontera y fue hasta el municipio de Fray Bento, para quejarse sobre la posible venida en aquel momento de Ense. Sí, aprobaron también medidas sorpresivas. ¿Esto se aplica en cualquier momento, en cualquier circunstancia? ¿Se puede hablar de cortes de rutas sorpresivos también? Es que justamente de eso se trata. Las acciones sorpresas son sorpresas. O sea, nosotros tenemos que hacer algo fuerte para que los gobiernos, tantos argentinos y uruguayos, se despierten y defiendan a los pueblos, que es la misión que tienen. Cuando ellos asumen como gobierno, no asumen derechos, asumen obligaciones y no las están cumpliendo las obligaciones. Hoy Timerman nos asurió, nos forrió. Hace 5 años que tiene los resultados y hoy nos viene y nos da parcialmente lo que es la contaminación de Bosnia y en mucha cantidad, pero únicamente en el enfrente líquido. ¿Qué pasa con el enfrente gaseoso?